La Rola Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera era azul Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Grupo 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 ¿Quién está tocando? Ya no, ya Ay, ay, ay Y vámonos hasta allá Hasta la Unión Americana Con el sonido Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañera era azul Y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque, Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Ya se fue el tema del grupo que a rogar Serrana mía Se destina la guitarra Ya se fue el tema del grupo que a rogar